Un día sin pensar, a ti te encontré, yo me enamoré, de ti sin querer. Tus ojos, tu voz, tu pelo, tu piel, me hicieron sentir, amor sin igual. Cuando te besé, por primera vez, sentí que tu amor, sería para mí. No quiero saber, tus cosas de ayer, yo quiero mi amor, ser solo de ti. Quiero comprender, que hoy mía serás, siempre te querré. Lo sabes muy bien, él sí que escuché, por primera vez, lo quiero escuchar, hoy frente al altar. Cuando te besé, por primera vez, sentí que tu amor, sería para mí. No quiero saber, tus cosas de ayer, yo quiero mi amor, ser solo de ti. Cuando te besé, por primera vez, sentí que tu amor, sería para mí. No quiero saber, tus cosas de ayer, yo quiero mi amor, ser solo de ti. No quiero saber, tus palabras te dicen, te bendiciones. La, 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 la... La, 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 la.